bueno buenos días hoy arrancamos una travesía vamos a ir hasta el paramillo del quindío de unos años era una montaña nevada acá dentro del parque nacional de los nevados vamos a caminar hoy hasta un lugar que se llama buenos aires con cuántos kilómetros vamos a caminar hoy vamos a caminar aproximadamente 14 kilómetros vamos a llegar el punto más alto que son 4750 metros resulta que el nivel del río está como alto vamos a ver como vas a hacer para pasar ahí apóyalo apoya el bastón primera caída pero bueno no fue grave cierto bueno otra vez nos trajimos al señor mago para la montaña me invitan a sufrir le quedó gustando la montaña pero es más tranquilo dice que ya se cayó la primera pero ahí vamos bien vamos con toda como vas aquí vamos 42 minutos bueno 6 horas y 18 minutos más ah jajaja 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 ahí es chico espada francesa chico navarro chico chico jajaja chico 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 ¿Qué es tan grosera cuando te pegas? Porque es la manera de expulsar el dolor ¿Expulsar el dolor? Llegamos a la finca Buenos Aires Nos fue muy bien, el grupo camina muy bien Bueno, don Enrique es el que se nos proporciona toda la alimentación Es un chef profesional Bueno, yo le invito a alguien que quiera venir Con mucho gusto venir aquí, bien recibido será Y aquí para el paramillo, para el otoon, para donde quieran salir Para el nevado también, doctor Ingrid Cuatro AM Muy temprano Nos subimos para arriba Seguimos durmiendo de verdad ¿Cuánto nos vamos de morazos? Por ahí unas trituras en esta cumbre ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas? ¿Vamos? ¿Qué tal es el sitio? ¿Tengo la camiseta ahí y las pecoras? Hola, amigos Hola, amigos Muchachos ¿Por qué les sorprende tanto? Es que no me imaginé comer esto tanto por acá Tres horas caminando hasta acá, hasta el inicio del arenal Y vamos a desayunar Porque ya es hora de comer ¿Qué hay ahí? Madurito arroz Y nos echamos un huevo de mañanero Nos dejó todo el grupo Porque el hombre no hace más sino comer Por estar haciendo tomitas No me dejan comer Allá van todos ¡Sí! Gu Att món Allá van María Subtitulado Febo Qu ¡Estamos llegando! ¡Estamos llegando! ¡Moramos! 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 ¡Vamos a hacerle! ¡Cumbre muchachos! ¡Buena buena flaco! ¡Cumbre! ¡Eso! ¡Happy Verde Club! ¡Compe la vela! ¡Happy Verde! ¡Mariacer! ¡Happy Verde Club! ¡Gracias! ¡Cumbre mucho! ¡Mario tambor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que raro! ¿Qué piensas de eso? Fijo... Pensé que no, no le iban a llegar a las 10, pero... ¿Dónde está la cámara? Bueno, bueno, fue recomendado para todos. Muy chévere, y la gente muy bacana. El mejor cumpleaños que he pasado en toda mi vida fue este. ¡Bravo! Muy bonito. Muy feliz, muy bonito. Muchas gracias. Gracias a los de experiencia en la parte deliciosa, conocí mucho, un poquito a la orilla, pero por la experiencia. Gracias. No muchachos, vengase que si se puede. Gracias. Gracias por tanto. Vas a ver esto todo mojado. Gracias.